Ser sexy sin duda alguna atrae a las mujeres y ojo, ser sexy, ser sensual, no tiene nada que ver muchas veces con ser el popular o el guapo del grupo. Puede ser no tan guapo y aún así ser sumamente sexy. Así que hoy te cuento cómo lo puedes lograr. Y es que aunque seamos honestos, para todo necesitamos este cuerpo hermoso divino que Dios nos dio para comer, para bañarnos, para caminar, para despertar. Porque oigan, el espíritu solito no hace cosas, necesitamos el cuerpo, ¿no? Aunque necesitamos el cuerpo para todo, el ser sexy no es solamente un tema de cuerpo, de físico, ¿ok? Sino que el ser sexy tiene mucho que ver con un tema de actitud y un tema de momentum. Encontrar ese momento especial, mágico, fabuloso, donde ese movimiento perfecto, sumado al momento perfecto, hace que surge esa chispa de ¡Wow! ¡Qué hombre tan sexy! ¡Qué sensual! ¿Ok? Y aunque cuando uno escucha eso de ser sexy, uno piensa de inmediato cuadritos en el estómago, músculos, no, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? No, 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 no. Así que seas como seas físicamente, puedes ser un hombre sexy para las mujeres, te lo voy a contar el día de hoy. Y te voy a dar 7 tips, 7 consejos para que puedas ser un hombre sexy para las mujeres y con eso puedas ser más atractivo para enamorar a la mujer que te gusta. ¡Recuritas! Bienvenidos a mi canal, soy Kali y ayudarte a recuperar la confianza en ti mismo para enamorar a la mujer que te gusta es lo que hacemos aquí en Kali Amor y Romance. Y el día de hoy te cuento esas 7 formas en las que tú puedes ser súper sexy para enamorar a una mujer. Lo primero, lo más sencillo, recuerda, todo va para un tema de actitud. Entonces, en todo lo que hagas, muéstrate alegre, muéstrate paciente, muéstrate amable, respetuoso y sobre todo con una actitud positiva y optimista ante la vida, ¿ok? Con una sonrisa siempre. Créeme, eso sumado a todas las cositas que te voy a decir, te van a hacer un hombre sumamente sexy y atractivo. Lo segundo, tienes que oler bien, ya sea a perfume o a limpio, pero oler bien, nada de olores desagradables. Kali, por favor, eso ya lo sabía. Escucha bien, tú quieres ser sexy, tienes que dejar a tu paso ese aroma donde uno diga, mmm, qué rico, no como que, ay, me da ganas de seguirlo oliendo, qué delicia. Y no eso de, ay, Dios mío, no se habrá bañado, está todo sudado o el, Dios, se echó todo el frasco de perfume. Date cuenta, un balance, que te quede esa sensación de que cuando pasas dejes ese olorcito delicioso o en su defecto no dejes ningún olor porque es el olor a limpio, nada más. Entonces, eso, aunque no lo creas, te hace atractivo. ¿A qué mujer no le ha pasado que del hombre que le gusta dice, mmm, es que huele a él? Oh, sí, eso es lo que tú quieres dejar, un huele a él, un huele a ti. Sí, eso te va a hacer ser un hombre muy sexy con las mujeres. Lo tercero es que cuando estás llevando una camisa y estás así muy lindo, muy bello, tu ropita limpia, bien planchada, etcétera, dejes entrever unos botoncitos a que se vea tu pecho. Ay, Cali, pero yo no tengo vellos en el pecho, yo soy lampiño, ay, no importa. Cali, pero yo tengo pancita y es que no sé, no interesa. O sea, lo sexy es ese desabotonadito que se da en la camisa, que cuando te mueves con tus movimientos es como que, mmm, algo más se puede ver. Y es como ese, quiero ver más, aunque no lo creas, te hace ver muy sexy. Piénsalo del otro lado, cuando ves una mujer, obvio, te va a encantar si es que le ves toda la blusa a la camisa abierta. Pero cuando la tienes solo un poquito desabotonadita, no te da como a volar más la imaginación, aunque no lo creas, con las mujeres es igual. Las mujeres es como que quieren ver qué más hay ahí, cómo están a ese pechito. Cali, pero no tengo abdominales, no importa, así con tu pancita. La seguridad en ti es lo que va a hacer que seas sexy. Y si tienes abdominales, oye, úsalos, no le dejes ver solo el pechito, sino la pancita completa. Cuatro, que la llames de manera inesperada cuando ella sabe que tú estás con tus amigotes por ahí, en reunión de chicos solamente, y que ella vea, o en una reunión familiar, que te diste el tiempo de salirte de esa reunión o lo que sea, para darle una llamadita o para mandarle un mensaje. Oye, estaba aquí en la reunión pasándole rico, pasándole bien y me acordé de ti. Espero que estés bien. O una llamada, ¿qué haces? Estoy aquí en la reunión, estás súper divertida, pero estaba pensando en ti. ¡Eso es una mujer! ¡Dios mío! Se me levantan los pelitos dos días, como que ¡ah! ¡Qué lindo! Él podría estar disfrutando con sus amigos, con su familia, todo, pero se acordó de mí. Eso es como que ¡guau! ¡Tipazo! Número cinco, que cuando la veas, la mires a los ojos y le sonrías sutil. Sutil, pero con esa mirada segura. Tú lo miras de una manera segura. Y obviamente, si puedes además hacer algo con el cabello, de una manera sutil, no grosero, no, no, no. Y que por favor el pelito esté limpio, no toda la caspa cayendo al costado, no. Pelito limpio, una mirada ahí. Nada más. ¡Guau! Eso es súper sexy. No tienes ni qué hablar. Si estás en la escuela, en el trabajo y a lo lejos la ves, la miras a los ojos, le sonríes y te acomodas el cabello. ¡Guau! Eso es fabuloso. ¡Ojo! Movimientos sutiles. Nada grosero, nada brusco. No, 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 no. Mirada sutil, sonrisa sutil. Eso es muy sexy. Número seis, que le ofrezcas tu sudadera, que le ofrezcas tu chaqueta, tu casaca, chompa, no sé cómo le dicen en tu país a esa prenda de vestir. Pero que se la ofrezcas. Y aquí hay un tema bien interesante y bien importante. ¿Ok? ¡Ojo! Lo sexy está en que se lo ofrezcas y que ella diga, ¡guau! ¡Qué lindo! No en que la obligues a que se lo ponga. ¿Ok? Ella tal vez no se lo va a poner por diferentes razones. ¡Ojo! Que la chaqueta, la chompa, la casaca, lo que sea, huela bien. ¿Ok? Que huela bien, que no esté apestando su daño. Pero ella no necesariamente la va a usar. ¿Por qué no? No necesariamente la va a usar. O sea, lo sexy, lo atractivo, lo que llama la atención es que tú la ofrezcas. ¡Cali! ¿Pero por qué se lo ofrezco si es que ella no la usa? Lo que sucede es que pueden haber miles de razones. Desde que a lo mejor, no, porque sucede, hay hombres muy delgaditos, mujeres no tan delgaditas. Desde el, oye, no voy a ser el oso tratando de ponerme algo que sé que no me va a entrar. Pero qué lindo, qué romántico, qué sexy, que me esté ofreciendo su chamarra. Ahora, a lo mejor, ella no lo quiere usar porque, no sé, a lo mejor sintió que la chamarra está un poquito sudada. A lo mejor no le va con la ropa que está puesta y prefiere aguantar frío. A lo mejor, oigan, hay miles de razones. Lo sexy, lo atractivo, lo que llama la atención es que tú la ofrezcas. Si ella te dice, no, está bien, ¿estás segura? Mira, aquí está. No, sí, está bien. Ok, ya no lo insistas más. Cuando la necesites, me avisas. Acá la voy a tener para ti. Y, wow, uno se derrite, se derrite por un hombre así, pero nunca la obligues. No, pero póntela, pero date la vuelta, pero no seas terca, vente, que así... No, 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 eso no. Lo sexy es ofrecerla, ¿ok? No que se la ponga realmente. Por supuesto que si se la pone, o sea, mucho mejor, ¿no? Pero, si no, no te preocupes. Y si se la pone, deja que se la lleve, porque ahí está una excusa perfecta para volverla a ver. A que te la entreguen. Y lo último, número 7, es que seas divertido y arriesgado. No solamente que tengas, como te lo dije al principio, una actitud positiva ante la vida, pero que puedas ser una persona divertida, una persona arriesgada, que se atreva a hacer cosas y no que seas de los de... Vamos a decir, ay, no, porque yo creo que por ahí roban. Ay, no, porque que así se cae el juego. Ay, pero vamos a decir, no, es que yo creo que... Mira, es que dije, no, es que está haciendo muchos... No, es que yo... Nada quieres. Nada quieres. Porque todo es peligroso, porque todo es feo, porque todo da miedo, porque todo estafa. Oiga, si eres un mar de inseguridades y un mar de miedos, razones para ser inseguros, razones para tener miedo, te va a poner la vida enfrente. Y a ninguna mujer le gusta estar con un hombre con el que, ay, Dios mío, me voy a tener que sentar todo el tiempo ahí nomás en el quino de mi casa, porque él nunca quiere hacer ni decir, ni ir a ninguna parte, porque para todo tiene miedo o algo negativo que decir. Entonces, muéstrate divertido, muéstrate arriesgado, que eso es sin duda alguna algo que te va a hacer ver muy sexy con las mujeres. Incluso si le demuestras un poquito de control. ¡Wow! Sexy al mil. Así que, regoritas, ya lo saben. Las ventajas de verte como un hombre sexy para las mujeres es que vas a atraer su atención, vas a ser atractivo y, por supuesto, vas a poder enamorarla con mucha mayor facilidad si es que llamas tanto toda su atención. Y, por supuesto, también llamo tu atención, pero decirte que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas ahora mismo. Me regales un me gusta a este videíto, lo compartas con tus amigos y recuerda que puedes verme también en Facebook, Instagram y TikToka, arroba cali, mario romance. Los quiero muchísimo. ¡Bye! 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 ¡Bien!